¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Deep Rock Galactic Survivor. No estoy en directo, estoy grabando por mi cuenta. He sacado un par de objetivos de cada uno de los mapas, ¿vale? Ya he completado un nivel en riesgo 5, de hecho creo que lo grabé. Fue en directo me parece. Tenemos eso hecho. Tengo lo de 4 armas de fuego y 4 armas de ácido, eso es bastante fácil. De hecho podríamos hacer también el de las armas eléctricas, es muy sencillo. Creo que con el ingeniero lo puedes hacer fácilmente. ¡Y cállate coño! Con las voces, qué pesadilla, tío. Bueno, he estado jugando en riesgo 5 bastante, en directo ayer lo jugamos un par de horas y me parece una locura de dificultad, ¿vale? Me parece una demencia. Creo que hasta que no equilibren el juego o metan ciertas cosas que dicen que van a poner, es o muy difícil, o sea, difícil nivel de frustración absoluta o casi imposible incluso. Que ya habrá gente que se le ha pasado, lo que tú quieras. Pero no es un reto ni accesible, ni para todo el mundo, ni disfrutable, lo más mínimo, ¿vale? Creo que hay ciertas cosas que el juego hace mal y debería mejorar en el siguiente parche que supuestamente iba a entrar a principios de esta semana. Pero no sé, llevan retraso, supongo. Tienen que mejorar Bosco, tienen que mejorar la caída de power-ups, o sea, de imanes, que es el único power-up que hay, deberían poner más. Tienen que mejorar el tema del E-Frame. El E-Frame es necesario, pero a rabiar. Lo que no puede ser es que los enemigos te hagan daño cada 0,1 segundos, o sea, no hay tiempo de E-Frame. Tú pasas por uno entre bichos y es daño, 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 te moriste, ¿sabes? Daño, 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 muerto. No hay tiempo de E-Frame, no hay ese margen de vulnerabilidad que tienen los juegos para tu poder, joder, un poquito de supervivencia, ¿sabes? Entonces, creo que hay cosas que el juego debería implementar cuanto antes para hacer que Riesgo 5 sea un desafío, más que algo imposible, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, vamos a intentar conseguir las cuatro armas eléctricas que se hacen con el ingeniero. Lo puede hacer tanto con el manitas, con el encargado de mantenimiento, ¿vale? Yo lo voy a hacer con el encargado de mantenimiento, yo creo. O lo hacemos con el manitas. También lo puede hacer con el explorador. Aunque creo que no hay ninguno que tenga un arma eléctrica de base, ¿no? Todas son cinéticas. Bueno, fuego. La Warthog tiene eléctrico. Vamos a intentarlo con la torreta, ¿vale? Las cuatro armas eléctricas. Y otra cosa que parece un poco mejorable también. A ver cómo me explico. El perforador, por ejemplo, es una clase que se nota satisfactoria de jugar porque perforas rápido y en este nivel de dificultad es necesario perforar rápido, ¿vale? Entonces, cuando juegas con el perforador, yo me lo paso muy bien, aunque la partida me cueste, porque me puedo hacer el mapa rápido, ¿sabes? Pero cuando juego con otros personajes como este, tardo tanto en minar, pero tardo tanto, que digo, es que no me apetece jugar a estos personajes. Me apetece seguir jugando al otro. O sea, mi problema radica en que no quiero jugar a otros personajes que no sean el perforador, que es el que me da la satisfacción que yo quiero. Para minar esto rápido, ¿ves? No puedo pillar esa nitra, tengo que huir. Pero supongo que eso ya es cosa mía, ¿sabes? Porque realmente mi objetivo principal en empezar la ronda siempre es minar el mapa, ¿vale? Minar todo el oro y minar toda la nitra. Y luego ya pues matar los bichos, pero fíjate lo que tardas. Bueno, aquí me he escapado o no. Ah, no sé ni cómo. Hay que preparar esto. Ay, no puedo. Pane un poquito de oro. Me las tengo que apañar, tío. Perdón. Vale, eléctrico. Galancia experiencia está bien. Me falta mucho mapa por explorar todavía, ¿eh? Ah, gorditos. Ah, los tengo pegándome en el culo. A ver, las torretas están haciendo su trabajo atrás, pero es que no puedo girarme a recoger nada. Y esto es una encerrona. Nada, estoy muerto. ¿Veis lo que os digo? Los personajes que no perforan rápido es durísimo. A ver, vamos a intentar jugar con un personaje que perfore bien. Artillero coloso. Mira, perforador musculoso. Hay que llegar al 60 con el perforador musculoso, ¿vale? Creo que este es uno de los más accesibles. Pues primero, perfora rápido. Y sin embargo, ¿eh? Si mejoras de perforación, le cuesta. Daño, la suerte. Hay que llegar al 60 con este personaje. ¿Cómo se llega a nivel 60 en este juego? Con mejoras de experiencia, ¿vale? Con todas las mejoras de experiencia que te salgan. Con todas. Mejorar armados niveles. Con todas y cada una de las mejores de experiencia. Si no te da mejoras de experiencia en el primer mapa, reinicia. ¿Vale? Porque no vas a llegar al 60. Te lo garantizo. ¿No hay recursos ahí? Mierda, está la nitra aquí encerrada. Me abro huevo aquí en medio. ¡Fua! Un rayo de recolección está bastante guay. Aquí preparando el terreno de la baliza, ¿eh? Madre, lo que tardo, lo que tardo, lo que tardo. ¡Dale! ¿Veis lo que digo del daño? Nada, me muero. A ver, aquí porque también estoy forzando yo. Arma del cargador de plasma o la criogénica. A ver este. ¡Ah! Me rodean. No sé cómo he salido de ahí con vida, ¿eh? Velocidad de excavación o subir dos niveles esto. A subir dos niveles el arma. No le he sacado piroteos a esa arma. Es que es nueva, ¿eh? La desbloqueé hace poco. Fork, cárgate a este tío. Las hachas, por favor. Pueden hacer su trabajo. Gracias. Velocidad de carga de todas las armas. Quincea el daño a esta. Tengo muy malas mejoras, ¿eh? Me están dando muy malas mejoras. Aquí lo suyo va a ser casi que reiniciar, ¿eh? Y no lo digo ni en broma. Vale, me faltan yacimientos de oro. Creo. Me falta un yacimiento de oro. Me falta un yacimiento de algo. De nitra creo que la tengo toda. Hay una flor. Pero la flor la puedo recoger aquí. ¡Bam! Vale, tenemos a los bosses ya aquí. Pero siento que me falta un yacimiento, ¿eh? Aunque tenemos más o menos ya creo que todo. Daño del hacha. Por ahí no hay absolutamente nada. No, parece que tenemos todos los recursos ya. O sea, lo he minado todo. Sí, lo he minado todo. Ok. Pues ahora solo queda cargarme a todos los bichos. O la mayoría de ellos. Rascar experiencia aquí. Mira todo lo que hay aquí. Mira la de bichos que hay, hermano. ¿Cómo me deshago yo de todos estos bichos? Explícame. Velocidad recarga. 50 vida máxima. No te dejes llevar por la vida máxima, ¿eh? No te dejes llevar por la vida máxima. Ya he ido... He... Algunas partidas he pillado vida máxima y no renta para nada. No puedo, no puedo, no puedo. A ver, necesito hacer un... Un desastre aquí. Ahí está. Dios, casi me encierro. Daño de efectos. Vaya, al crítico, supongo. Ahora. Esa mirilla es la hostia, tío. Criocañón no está mal, ¿eh? Alcanza el arma, velocidad y daño. Vale, daño y velocidad recarga. Vida máxima. 6 de blindaje. 6 de blindaje está bien, ¿eh? Rode de recolección. A ver, nivel 20 en primer mapa. Nivel 21. No es malo. No es lo mejor, pero tampoco está mal, ¿eh? Vale, no he pillado ni una sola mejora de experiencia. Eso es malo. La necesito aquí. Buah, 15 de probabilidad crítica. Glosea de recarga. Vale. No ha estado mal, ¿eh? Aún así, insisto. Necesitamos las mejoras de experiencia. Cuanto antes. ¿He pillado una mejora de excavación? 53% de mejora de excavación. No más. Sí, tengo una mejora de excavación. Se nota, ¿eh? Y creo que el hacha pega al horror también. Vale. Mira, mi forma de explorar siempre, gente, es haciendo un círculo y luego hacia el centro, ¿vale? Siempre, siempre, siempre exploro así. No sé si es lo más óptimo. Pero me funciona bien. Ah, no tengo que subir el daño de lo criogénico. Yo no quiero el criogénico por el daño. Así que te dejas llevar, ¿sabes? Al menos yo me dejo llevar siempre por el daño. Digo, daño. Los gordetes también. Guida por los gordetes siempre, ¿vale? Los gordetes dan bastantes recursos. Cuando los matas todos... O sea, matando a uno solo no lo notas. Pero si los matas a todos, igual tienes 10 o 15 de oro inítico. Intra extra, ¿sabes? Lo cual está bastante bien. Vale. Vale, tenemos un nivel de recolección bastante, bastante competente. Los pirateos del hacha no sé si valen la pena. Porque son de alcance y no sé qué más mierda. Ha explotado alguien por aquí, ¿eh? Por aquí está muriendo peña. A ver si ha recargado el hacha. Es que el hacha pega al horror, tío. Por ahí parece que no hay nada, ¿no? Ok. Por aquí. Muy bueno el criogénico, tío. Congelando los enemigos que se te acercan, ¿sabes? Au. 24. Me he pegado un bichillo normal de estos. Qué barbaridad de daño, tío. Vale, aquí tenemos oro. Creo que es el último yacimiento. De oro y nitra. De nitra la tengo toda, ¿verdad? Sí. Eh, un imán. Qué pena que me salga el imán ahí. Eh... Granada de neurotoxinas está cojonudísimo. 50 al daño. Me sirve. ¿Experiencia? Bien. Que quiero la experiencia porque mi objetivo en el mapa no es ganar. ¿Vale? El hacha es un rastro de fuego, un rastro de ácido. Eh, de ácido. O sea, mi objetivo realmente no es ganar la partida. Mi objetivo es subir al 60 con este personaje. Velocidad moviendo está muy bien. Au. Vale, quiero matar a la mayor cantidad de enemigos posible, tío. Con el hacha. Radio recolección. Como muere Peña, ¿no? Bueno, igual he sacado el pirateo a esta. A lo bobo. Tenemos buenos daños. Me he metido en un lío. Me he metido en un lío tremendo. Me he metido en un lío horrible. Oh, qué bobo soy, tío. Vale, vamos a por la... A por la baliza. Venga ya, tío. Apenas te rozan. Pues si me tocan creo que me muero, ¿eh? Joder, el hacha me lo ha empujado. Vale, está muy bien. Me puedes dar... Quiero mejoras de experiencia. Ya voy, ya voy, ya voy. Nivel 35 en segundo mapa. No es malo. Hay que subir 25 niveles más. Y pasarse el mapa, claro. Vale, velocidad de movimiento es esencial. Eso también. Duración del rayo. Blindaje, ¿no? Voy a llevar esto. Estoy buscando... Experiencia, gente. De verdad, si mejoras de experiencia es muy complicado subir de nivel. O sea, subir al 60, perdón. Que es la clave del asunto. ¿Qué otra reliquia pillé antes? Ah, las gafas. Es verdad. Esas gafas te dan 30 de crítico. 100 de daño crítico. Que es una locura. Te quitan daño base, pero bueno. Te multiplican el crítico. Pero por mucho, además. Dios, cuánto oro aquí, ¿no? Ah, me he dejado un gordito atrás. No lo vi. ¿Por aquí no hay nada? Por ahí abajo no sé si hay algo. Creo que no. Diría que no hay nada. Que explote aquí y muere la gente. Vale, 37. Daño crítico. Tres niveles del hacha. Voy a buscar los tres niveles del hacha. Lo del daño crítico con los gafas, renta, eh. Pero... Busquemos el último pirateo del hacha. Estaría guapo que el hacha se dividiese en más hachas o algo así. Vale, aquí tengo nitra. Arregatelo. Ok. Me falta algún de esto de nitra. Me falta algo. No sé si me falta algún yacimiento, tío. No lo parece, eh. Vale, por aquí nada. No, parece que no me falta ningún yacimiento. Un rayo extra. Y duran el doble los rayos. Vale. Mira la explosión que va a ocurrir aquí. Aquí van a reventar muchos bichos. Ganancia de experiencia. Gracias. Uf. Ha muerto peña ahí. Muchísimo. Tres a la granada. Dale. Está muriendo mucho bicho aquí. Genial. Ha habido recolección. 45. Si pudiese subir al 50 aquí. No va a ser posible, ¿verdad? Probable de recibir de... Eh, experiencia. Un imán. 48 está bastante bien. ¡Eh, eh, eh, eh! Se me dio el personaje quieto. Súper raro. 100% el tamaño del cargador. Aumenta la cantidad de hechas que puedes lanzar. Muy top eso, eh. Experiencia. Esto habría estado bien. Más experiencia. Bien. Y más crítico. Vale, 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 vale. Gente, hay que subir 12 niveles en dos mapas. ¡Rompe eso, por Dios! Y podríamos sacar incluso el pirateo, ¿vale? Podríamos sacar incluso el pirateo de la... De la pistola de plasma. Para tenerlo ya desbloqueado. ¡Smooth weed! ¡Ah, mierda! Morquita. La odio, tío. Odio tener que mirar morquita. Es que es muy resistente. ¡Eh, el gordete de oro! Hay que matarlo. Vale. Me ha dado 35 de oro, eh. Aquí hay morquita y no hay nada más, ¿no? Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. ¡Ah! Ok. Apartad de mi camino, porfa. Velocidad de movimiento. Nivel 50. Me gustaría llegar por lo menos al 57 en este mapa. No sé si será posible, pero... Por aquí no hay nada. Morquita, no me interesa. No quería romper esto, pero bueno. Tengo tanta velocidad de minado. Ok. ¿Qué me falta? Me falta... Creo que no me falta nada, eh. En el sentido de que creo que no falta ningún yacimiento. Creo. Au. Un imán. Vale. Un rayo extra. Radio recolección. Está muy bien. Vale. Estoy rompiendo porque pillo experiencia minando, eh. 35 me ha pegado un bicho. Ope. Ok. Hay que hacer una cadena de explosión. Vale. Que vayan reventando por ahí. Bien. Desbloqueos. Perfecto. Buah, si consigo hacer reventar a todos estos bichos. Mira toda la experiencia que hay, eh. Bueno, esto mismo. No, ha muerto el boss. No me jodas. ¿En qué momento? Claro, ha reventado todo lo que había ahí. Qué pena, tío. A ver, nivel 56. Está bien. Lo que no... No he podido pillar la baliza. No he podido pillar la baliza, eh. Había tantos enemigos explosivos. Voy a darme blindaje. Esto. Daño crítico está bien. Vida. No está mal. Eso también está bien. Esto. Vámonos. Hay que subir tres niveles. ¿Puedo subir tres niveles aquí? Bueno, y esta mamarrachada que me pones el boss aquí delante. Me pone el boss en toda la escalera, tío. ¿Te imaginas que me llegue a hacer daño? Thank you, Dark Souls. Vale, hay que subir solo tres niveles. ¿Será posible, gente? ¿Será posible subir tres niveles? Vale. ¿Qué importante es la velocidad de movimiento también, eh? Súper importante. Y muy bueno el arma criogénica. Muy buena, tío. Es que te congela muchas amenazas que están a melee tuyo. Y te permite no recibir daño de ellas. Está muy bien. Venga, mata, 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 mata. Porfa, mata. Mata y dame experiencia. Vale, limpio el mapa entero. Ah, me queda esto de aquí. Aunque, bueno, estos recursos ya no los necesito para absolutamente nada, ¿sabes? Para meter re-rolls. Sin más. Voy a llevar las perlas. Abre hueco aquí, supongo. Hay que alejar los enemigos de ahí. Blindaje, me viene muy bien. Vale, me caen dos niveles. Señores, dos niveles. Voy matando poco a poco, eh. Vale, ha muerto uno. Perfecto. Vale, voy a matarles a todos con la... Con la cúpula, con la baliza. ¿Vale? Hagámoslo. Al boss le dan por culo. Vamos a matarles con la baliza. A los bosses. A estos, a los élites. ¡Boom! Vale. Encontrar oro. Ralentizar. Medio nivel. Necesito medio nivel. Vale, ahora tengo que sobrevivir medio nivel. Por favor. No pido más. Solo quiero medio nivel. ¡Qué tensión! ¡Ay! Medio nivel, por favor. ¡Toma! Vale. Ya estaría, ¿no? Ahí está. Llega nivel 60 con el performer musculoso. Lo hemos hecho. Espérate, que subo el 61 y todo. Al boss no le mato ni de... Pero ni de coña, eh. Yo creo. O sea, yo creo que al boss no le mato ni de blast. Me faltaría cuatro armas eléctricas. Esto es lo que me faltaría. Hombre, igual si le reviento a los explosivos... ¿Sabes? Si los junto con él... Así. Así. Regular, ¿no? Es que no le baja la vida al boss, tío. Es que no le baja la vida al puto boss. O sea, si tuviese que matarle... No, veas lo que me cuesta. Au. Me cae encima, me cae encima. Uh. Dios. A ver, si tuviese que... Matarle... No le puedo matar. Move, move, move. ¡No tengo daño! Aquí los enemigos también suben de nivel. Sí, ¿no? Me saltas en línea recta y me muero, ¿no? ¡Hostia, cuánto bicho! Ah, sí, que también suben de nivel. Es imposible. Es imposible matar al boss, ¿eh? Bueno, hemos completado lo de subir a nivel 60 con el musculoso. Está bien. Y pirateo del arma con... Vale, está bien. ¿Qué puedo mejorar? ¿Me puedo mejorar velocidad de movimiento o excavación? Un solo punto. Y aquí daño crítico. Bueno, daño crítico, está bien. Más experiencia, 2% más de experiencia, está bien. Velocidad de movimiento o excavación. Excavación, tío. Excavación, sin duda. Y aquí... Poco más. Vale, pues habría que conseguir las 4 armas eléctricas y habremos completado este mapa, tío. Vamos a hacerlo con... Con la Warthog. 4 armas eléctricas. A ver. Vale. Gracias. 15 al daño. Dale. Vale. Velocidad recarga. Daño. Velocidad que está mejor, ¿no? Dispara, coño. Hijo, me cuesta disparar con la Warthog ahora. Vale, eléctrica, fantástico. Tiene un pirateo eléctrico la Warthog, pero no te lo garantiza. ¿Sabes? Te puede dar de un pirateo que no quieras. Vamos. Y F. Eso es lo horrible de depender de un pirateo. Señores, me he encerrado. Me he encerrado yo solo, realmente, ¿eh? Me he encerrado yo solo. Me he encerrado yo solo. Ah... Mejora de la Warthog. A ver si me da lo de... Eléctrico. Ahí está. Nos dan dos armas eléctricas. Que una sería el dron. Buah, ¿y el otro cuál sería, tío? Por favor, déjame mover. Es que... ¿Veis la diferencia de excavación? Es lo que a mí me hace preguntar. Me digo, ¿para qué voy a jugar yo con estos mierdas? Si el perforador es diez veces mejor. ¿Sabes? ¿Sabes? Es que el de perforador lo tengo al nivel veintinueve. Es el que más juego. Los demás no me gustan un carajo. Es que ni el artillero me gusta. Porque lo de perforar rápido el mapa es que es súper satisfactorio, tío. Es ultra, ultra, ultra satisfactorio. Dale. Ya tenemos los con este, a ver. Eh, gordetes. Veo por ellos. You can do this. Alone. Hostia, hay que mirar morquita. No hay nada peor que que te pongan morquita en el primer mapa. Te tiras la vida pillándola. Eh, velocidad de excavación, dale. Olvídate, 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 olvídate. No puedo pillar nada. No puedo pillar nada. Maravilloso. Ni matar bichos puedo. Ok. Viene muy rápido el boss, tío. Velocidad de movimiento está bastante bien. Vale, me he dejado ahí morquita. Es que no puedo minar nada, tío. Nada, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Es que ¿cómo te lo haces con estos personajes de mierda? El explorador es peor aún, ¿verdad? Esto creo que puede tener disparo eléctrico, este tío. Pero lo mejor es este pavo, es mucho más fácil. Disponente de daño, velocidad de recarga. Es muy complicado las armas eléctricas, porque dependen de estos personajes. Velocidad de recarga, vale, está bien. Me gusta velocidad de recarga. Cadencia de tiro, bien. Velocidad de excavación. A ver si pudiese apuntar con el ratón, tío. No puedo pillar nada, loco. Es que no puedo pillar nada. ¡Qué barbaridad! Que la warthog está cojonuda, pero solo dispara para adelante. Cuesta un montón. ¿Daño? Alcance de arma eléctrico, dale. Vale, primera arma eléctrica. ¡No puedo salir de ahí! ¡No puedo salir de ahí! Buena suerte, ¿no? Buena suerte, ¿no? ¡Ah! ¡Me muero! Es imposible, hermano. Es impos... De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que... Sin el perforador estás condenado. ¿Qué hay que hacer aquí? Nivel 60 con el ingeniero experto en demoliciones. Que no lo tengo desbloqueado todavía, creo. Y artillero coloso. Y completar la expedición. Que es lo más complicado de todo. Velocía, movimiento, vida. Probabilidad crítico, 50 crítico. Creo que esta arma puede ser eléctrica, creo. Pero hay que sacarle un... Necesito esto, tío. ¿Qué nivel está este pago, loco? Al 15. Creo que se desbloquea que al 18, puede ser. Ah, último intento, ¿vale? Último intento y se acaba por hoy. No sé si con la warthog o con la torreta. Me ha pillado la torreta, a ver. Porque siempre que aterrizo, hay un montón de gordetes. Para distraerme. Daño de efectos. Hombre, me puede rentar, ¿no? Las torretas necesitan ser perforantes. Bueno, o eléctricas. Supongo que podrá ser eléctrica la torreta base este, tío, ¿no? Au. Otra cosa que le falta al juego. Un compendio, enciclopedia, X. Donde te muestren las armas y sus pirateos, ¿eh? Literalmente no existe. Tienes que mirar la wiki. Lo pondrán, supongo, en algún momento, ¿no? Es algo esencial. Para planear tus builds y demás. Joder. Estoy muerto, ya. Un poquito de velocidad de movimiento está bien. Yo insisto en que si no te dan excavación en los primeros niveles, cuando empiezas con estos personajes. El mapa es cuesta arriba, ¿eh? O sea, excavar al menos todo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me gusta excavarlo todo. Me gusta sacar todos los recursos. Su fusil voltaico, está bien. A ver, quizá tenga que cambiar un poco mi estrategia, realmente digo. Igual estoy enfocando más la vaina. 43 y 30. Me faltan muchos recursos. La setita solo me va a dar 30 de oro. Mira, que hay un montón de nitra. Que no he pillado. Estoy muerto, estoy muerto. Por ahí no es. Ahí ve al... Buah, mira todo lo que hay aquí, ¿eh? ¿Cómo pillo esto, gente? A ver. Ellos también... Los enemigos también excavan por ti, ¿eh? Eso está guay. Ellos excavan también un poquito por ti. Vale. Un poquito de experiencia. Me falta alcance de recolección, ¿eh? Daño de todo. O cadencia de tiro. Un poquito de daño, ¿no? Uh, pues a lo tonto creo que he llegado a minarlo todo. Falta solo eso, ya. Mira, a lo tonto lo hemos minado todo. Creo. No me estoy dejando nada, ¿no? A ver, voy tan rápido como puedo. Relájate. 100 de oro. Me falta mucho oro, ¿eh? Me falta un yacimiento de oro, 100%. ¿Ahora? No he matado a los dos bosses. Queda uno vivo. Queda un boss vivo. Se ha quedado un boss vivo. Eh... ¿Qué sigue? Lo intento, loco. Deja de llorar. Eh, vale. Esto es eléctrico, eléctrico. Esto habría que convertirlo en eléctrico. Y me faltaría otra arma eléctrica. El dron. Es que lo de que no haya frame de vulnerabilidad es una cosa que a mí me vuela el cerebro, tío. Te lo prometo, ¿eh? Tío, yo quiero matar al boss. De verdad que quiero, ¿eh? Pero... Tres eléctricas. Tengo que esperar nivel 25, ¿no? Para el siguiente nivel. Para el siguiente arma eléctrica. Loco, cállate la boca. Vale. Ha muerto alguien ahí. Ha muerto... Ha habido una explosión gigante. Me pillan el culo, ¿no? Van muy rápido. ¿Qué ha pasado? Ah, se ha pausado solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, vamos a intentar pillar toda esta experiencia. Cuanto más me acerque al 25, mejor. Que sí, coño. ¿Veis que me han pegado dos veces seguidas, papá? Eso está mal. O sea... De verdad, tendría que haber frame de vulnerabilidad. Tiene que haber frame de vulnerabilidad. Tienen que ponerlo ya. Mi torreta está... Despliega más torretas, ¿vale? Tienen que poner urgentemente frame de vulnerabilidad. No tiene sentido que no lo haya. De verdad que no. Hay que subir dos niveles y encontrar la última eléctrica y habremos completado. Mmm... Yo qué sé, daño de esto, tío. Ganancia de experiencia. Blindaje. Para aguantar un poquito más. Esto. Vale, dos nivelitos más y subimos. Y creo que puedo conseguir... El dron eléctrico. Si me dan el dron eléctrico... Bueno, hay que buscar reroll, ¿vale? Para que me lo den. Y habremos completado. Ay, perdón. Ok. Florecillas. Para completar rápido la movida. Resto de armas va a 25. Cadencia de tiro, velocidad de recarga. Nada. Lo de quitarle el daño y darse a los demás no es mala, pero... No es un gran pirateo tampoco, ¿eh? Bastante pocho. Bastante una florecilla solo. Bien. Vale, perfecto Dame el dron eléctrico No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Abrasadme Abrasadme, bichos Abrasadme, matadme Matadme, por Dios Vale Pues hemos completado las cuagas cristalinas En peligro 5 Cuagas cristalinas, peligro 5, completadas Horrible, tío Horrible, ¿eh? Horrible, qué dificultad más enfermiza Completar la exploración 60 con el artillero coloso Completar la exploración 60 con el ingeniero experto en demoliciones Gente, hasta aquí, ¿vale? Es un infierno de dificultad Vamos a ir haciéndola poquito a poco Porque no tiene más mínimo sentido Deja tu like Y nos vemos, ¿vale? Chau Chau Gracias.